Listo, entonces vamos a darle la cordial bienvenida a Fernando Quinzo, quien está organizando la sexta edición de la Fight Cup. Muchos dirán, bueno, ¿y de qué se trata eso? ¿Cuál es de este evento? ¿Qué tipo de arte marcial estamos viendo? Hay un tema muy interesante en Fernando, de que él no hace mucho, bueno, hablemos de hace unos dos años o tres años atrás, empezó la carrera de tecnólogo en actividad física, deportiva y recreación. Él, como muchos de ustedes, pasó una de las materias, organización y legislación deportiva, y precisamente dentro de eso, en uno de los autoinstruccionales, él decidió también la creación de un evento. Recuerden que esto tiene un tipo de trazado teórico, pero una vez que ustedes comienzan a desarrollar este ámbito en la praxis, es cuando de verdad se cristaliza la educación. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, mi estimado Fernando, ¿cómo nació la idea? ¿Por qué artes marciales? ¿Por qué Muay Thai? Y cuéntanos un poquito más. Dar un agradecimiento primero al señor rector de la institución, a todas las autoridades y a ustedes, compañeros, por estar presentes en este auditorio. Yo estoy aquí, saqué mi tecnología hace más o menos un año y medio, dos años. Estoy queriendo volver a estudiar normalmente en el instituto, tratarla, sacar la tecnología universitaria y terminar con una maestría en el mismo instituto. Para mí fue un despegue demasiado, digamos, desorbitante cuando empecé a estudiar. Yo tuve una escuela, tengo mi escuela, más de 18 años ya, soy practicante de artes marciales, 20 años, desde que tengo 12 años hasta el momento que ya tengo 39 años. Lo sigo haciendo, normalmente no entreno ya como para competencia por lesiones que han sufrido mi cuerpo, pero normalmente ya soy profesor, se podría decir, o instructor de artes marciales. Yo ingresé acá después de algunas cosas que me pasaron en mi vida, decidido a adquirir más conocimiento de lo que normalmente yo lo tenía. Daba clases, ya tenía mis chicos, tenía varios campeones aquí en eventos nacionales y demás cosas. Al entrar a estudiar fue para mí un laboratorio, mi gimnasio se convirtió en un laboratorio. Normalmente la gente que trabajaba conmigo, los chicos, empezaron a evolucionar en el tema de entrenamiento. Empecé yo mismo a evaluarme qué es lo que estaba haciendo bien, qué es lo que estaba haciendo mal en ciertas clases. Si estaba realizando cargas de entrenamiento bien dado, si estaba trabajando el ámbito psicológico de los muchachos, si estaba trabajando varias cosas que ustedes aquí en materias que les brinde el instituto las pueden alcanzar. Cuando empecé con esta praxis, con mi establecimiento y a la par estudiando normalmente, empecé a ver una evolución total, en su totalidad. Cuando llegué a cuarto nivel y profesor me ayudaba con el tema de legislación y organización, yo hice un evento de artes marciales hace más o menos unos 17 años. Fue el primer evento de artes marciales que realicé, sin tener conocimiento más que empíricamente de haber asistido a algunos eventos, de haber competido en algunos eventos. Tengo dos sudamericanos a mi haber, tengo más de 18 peleas aquí en el Ecuador. Hemos viajado por tres, cuatro países de Latinoamérica, demostrando lo que hemos podido realizar. Entonces, se dan cuenta, la praxis después del instituto sí fue grande, fue una transformación sumamente grande. Una de las cosas que a mí me ayudó es querer más que un título para entrar a trabajar, es adquirir el conocimiento. Con conocimiento, en realidad es el conocimiento, es lo único que no te pueden quitar. Tal vez si te vistes bonito, el dinero se te puede terminar. Tal vez si es que, chuta, te gusta peinarte al aja, vas a envejecer. Tal vez si es que eres bonito en este momento y tienes un montón de novias, más adelante vas a estar más adulto y se te va a terminar eso. Pero en realidad el conocimiento tendrían que sacarte la cabeza y ni sacándote el cerebro te podrán sacar toda la información que tienes ahí. Para mí, en realidad, lo más bonito que tengo en mi vida es siempre querer buscar más conocimiento de la práctica que yo hago. ¿Por qué el Muay Thai? Yo hacía boxeo, fue mi primer deporte que realicé. Entrené en La Tola, uno de los gimnasios más importantes que tiene la ciudad y el país. Ahí hice ocho años de boxeo. Fui parte de la selección diamante en ese momento que le llamaban. Me tocaba pelearme y ganarme un puesto con gente mucho más grande que mí. Raza negro, que tienen su estereotipo sumamente más grande. Pero igual lo lograbas. Después avancé a hacer kickbox y un poco más de patear, golpear y demás. Hasta que encontré lo que en realidad es un arte marcial. Eso lo encontré con mi único maestro, Miguel Ángel Mendoza, en los doyos kamikaze. Él me enseñó en realidad a tener disciplina, a manejar perseverancia y constancia en las cosas que haces. A buscar información en las bases principales. No dejarte lavar el cerebro de alguien que conoces en ese instante. Sino que si hablas de Muay Thai, él nos decía, quieres saber de Muay Thai, tienes que estar en Tailandia. Si quieres saber de Muay Thai, debes practicar como entrenan en Tailandia. Si quieres saber de Muay Thai, debes estudiar tailandés, debes saber esto, debes saber esto, la cultura que el país tiene y demás cosas. Porque en realidad, si solo estudias lo básico que sería cómo saber un codo o una rodilla, no estarías realizando en su totalidad un arte marcial. Las artes marciales tienen tres puntos. Tienes que saber un sistema de defensa, saber cómo defenderte y utilizar las armas que te da el cuerpo para poder salvar o disminuir los problemas que tienes en la calle o en cualquier eventualidad que te puede pasar en tu vida diaria. Debes saber el tema cultural del arte marcial que practicas, de qué país es, el tema más de reglamentación y todos los contenidos que a veces aquí en el Instituto de Ciertos Deportes les entregan a ustedes. Adicionalmente, de tener el tema cultural, de saber los comandos en los idiomas respectivos de cada una de las artes marciales, necesitas tener lo otro, lo competitivo. Tener deportistas de alto rendimiento o desarrollar deportistas de alto rendimiento para que ellos puedan representar a nuestro país aquí mismo, en torneos internacionales internos o fuera de él. Con los chicos, nosotros, como les digo, hemos viajado por cuatro países, nos hemos autosolventado todo este evento. Esto ha sido sumamente duro, pero no es imposible. De ver la evolución de haber hecho un evento de artes marciales hace 17 años en mi gimnasio, ahora hacerlo y haber tenido un evento en el Centro de Exposiciones Quito, en el Jardín Botánico, y esta vez en uno de los gimnasios más grandes que tiene la ciudad de Quito, en el Monster Gym, para mí ha sido demasiado grato ver la recepción que tiene la gente. El objetivo más que ustedes vean peleas o que sepan del arte marcial es la visibilización. Porque, les soy sincero, de todas las personas que están aquí presentes, si hablamos de deportes de combate, tenemos un referente, el Chito Vera, creo que todos lo conocen, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes sabe qué practica él? ¿Alguna respuesta de ustedes? ¿Saben qué practica él? Artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas. ¿De dónde nacen las artes marciales mixtas? De los hospitales. Ajá. Entonces, normalmente cuando yo voy a una radio o a un canal de televisión, me preguntan, ¿y tú lo que estás haciendo en este evento es lo mismo que hace el Chito Vera, verdad? Y les digo, no. Nosotros, el objetivo central es que ustedes visualicen el Muay Thai como tal. Porque para mí las artes marciales mixtas ya se basan a un deporte de contacto, no a un arte marcial. Se diferencia en muchas cosas. No es que ellos no tengan un desarrollo físico ni psicológico, pero les falta algo adicional. Que el deporte no te lo da y las artes marciales sí. Que le metas el corazón a todo lo que hagas. Que te dé resiliencia. Que si estás en la peor oscuridad te puedas levantar y continuar. Eso te da las artes marciales todos los días. Te enseña que si te golpean y te caes, te levantas y continúas peleando. Que si perdiste una vez, tal vez la siguiente pelea vas a ganar o tal vez después vuelvas a perder, pero vas a tener 10 después. Que cada pérdida te da experiencia. Que cada ganancia te da glorias momentáneas. Que no es tan importante. En realidad son pasajeras. Las glorias duran instantes. De los errores que tú cometes, los aprendes y los seguirás aprendiendo toda tu vida. Creo que esa es una de las cosas más importantes que yo aprendí en el instituto y en mi educación y en mi formación marcial. Hablemos algo acerca del Muay Thai. Ustedes saben lo que es el Muay Thai, de dónde viene. ¿Alguien igual? De Tailandia. ¿Qué significa la palabra Tailandia? ¿Saben qué significa la palabra en sí? Ese nombre de ese país es sumamente lindo e importante. Thai en el idioma tailandés significa libre. Y Lant deben saber qué significa, ¿no? Es tierra. Entonces, Tailandia significa la tierra de los hombres libres. Este nombre lo vinieron dando después, hace muchos años, antes se llamaba el Reino de Sian. Y al realizar una captura en una guerra con Birmania, secuestraron a uno, a un gerente, a un perdón, a un almirante del Reino de Tailandia, del Reino de Sian. Lo llevaron a Birmania y le empezaron a hacer tortura, ciertas cosas. Y una de las torturas era que él tiene que pelear, como en los coliseos romanos, ante la gente, ante los líderes del otro país. Y obviamente él lo hizo. Y en los libros normalmente dicen que él ganó 10 combates. Después lo exageran ahí que él ganó mil combates en un día, 100 combates en un día. Y ahí nace una historia, una leyenda de este señor que fue el capturado dentro de Birmania. El rey de Birmania, al ver, al lanzarle al ruedo a este tailandés, le bota a sus 10 mejores hombres. Normalmente él, antes de pelear, hace una danza ceremonial, un pequeño baile, que ya lo van a ver aquí expresado con los dos chicos que tenemos aquí presentes. Hace este pequeño baile y los otros peleadores empiezan a tener miedo, pavor. Y ellos decían, él está haciendo brujería, nos está encantando y por eso vamos a perder. Obviamente, desde el principio de hacer ese baile, pasó eso. Se murieron de miedo. Cuando él salía a pelear, no le pudieron restir, ganaba uno, ganaba el otro, ganaba el otro. Y obviamente, él se ganó con esta exhibición, se ganó su libertad. Al ganarse su libertad, él regresa a Tailandia a contar su historia. Y el rey, en ese tiempo, cambia el nombre del país y le llama, después de ser el reino de Sian, llamarse Tailandia, la tierra de los hombres libres. ¿Qué les parece esta historia del reinado de Tailandia? Es interesante, súper bonita, ¿no? Habla bastante de la libertad y de todo lo que podemos alcanzar con la perseverancia que tú quieras ponerle. Y también con el conocimiento, que es lo que estábamos hablando en el principio. Estas pequeñas historias son lo que diferencian a un deporte, a veces, de las artes marciales. Nos basamos bastante a culturas más antes de nosotros. Hay personas que dicen, pero ¿cómo te vas a estar aferrando al pasado si el pasado ya pasó? Tienes que ver otra metodología de enseñanza. Te soy sincero, antes teníamos una sociedad más sólida, más disciplinada, más seria, más de palabra. Después de haber quitado todas las cosas que anteriormente teníamos, en los 80s, 90s, esta sociedad se volvió líquida. ¿A qué me baso con líquida? No es que les guste ir a tomar todos los fines de semana o entre semana. Si no, se basa bastante que es fluye. Pero fluye a escapar a responsabilidades. Tienes una relación, ya no pasó algo, chuta, te cayó mal, hizo alguna mala cosa. ¿Qué es lo que hacen? Chao, no ve. Y enseguida consiguen a alguien más. Porque es líquida, fluye. Tienes un trabajo, no te gustó cómo te trató, la primera vez te gritó tu jefe. Pucha, y al día siguiente le quisiste poner una de mal y te fuiste. No pudiste aguantar una insultada que fue por tu culpa, porque tú no hiciste bien las cosas. Estás entrenando normalmente y tu profesor te levanta la voz, te dice, oye, pero coge bien el balón. Ay, yo soy el mejor del equipo, ¿por qué me puede estar hablando a mí? Y renuncian. Esta sociedad está fluyendo eso, está realizando eso, está volviendo en algo demasiado líquido. Nos hace falta más aferrarnos a las cosas, aferrarse a una relación, aferrarse a un proyecto, aferrarse a una carrera. Lo mismo pasa en las universidades o en los institutos. Normalmente, ¿qué pasa? Se inscriben 800 estudiantes, a veces en primer nivel, es lo que me pasaba a mí. Chuta, te cambiaban dos o tres veces de curso porque estaba full, primer semestre. Llegabas al cuarto, cinco semestres, de las 80 personas o 40 personas que estaban, estábamos 20. Y terminaron graduándose 12, 8 y demás personas. ¿Por qué? Porque obviamente, al llegar a la culminación, al llegar al sexto semestre, que es lo más duro, lo más difícil, todo se vuelve cuesta arriba. Se te complica más, debes más plata, tienes menos tiempo para trabajar, menos tiempo para hacer tus cosas y tienes que dedicarte a hacer más cosas, más deberes, más entrega de proyectos y un montón de cosas. Empezar a hacer tu tesis y demás cosas. Pero si te das cuenta, la gente no le tiene miedo al éxito. Todo el mundo quiere ser exitoso en este auditorio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quieres ser exitosos o no? La gente no le tiene miedo al éxito, le tiene miedo al dolor que te produce ser exitoso. Porque para llegar al éxito tienes que pasar cosas demasiado fuertes, aguantar y resistir muchas cosas. Para poder, en realidad, llegar a ese éxito y lo más difícil después de haber llegado es mantenerte. Porque al llegar arriba, si no sabes mantenerte, la caída va a ser más fuerte. Haz cuenta que yo el primer evento que hice en el Sur, invertí 600 dólares para realizar el evento. Este evento, el que lo realizo este sábado, me cuesta 10,750 dólares. Más o menos aumentó, chuta, el 150% de inversión. Pero obviamente, ahora ya lo ves en televisión, hemos salido en Canal 1, esta vez vamos a salir, salimos de Ecuador TV, esta vez vamos a salir en Canal 1. Hemos tenido algunos chicos que hemos salido en Gamavisión, hemos tenido entrevistas en Teleamazonas. Justo hoy vine de una entrevista en una radio, La Poderosa, que es dentro de la Radio América, una de las radios más grandes que tiene el país. Y poco a poco, me acuerdo, me llamaban los de la red y me dicen, oiga, va a llegar puntual porque está un tráfico inmenso. Le decía, yo todavía camino a pie, no se preocupe. A pie llegó más rápido que en cualquier carro, por eso no me preocupo mucho del tráfico. Cualquier persona que dijera, yo soy representante de una organización internacional, de la World Muay Thai Organization, soy el único representante para el país. Y eso me permite poder traer los cinturones que ustedes ven aquí. Estos cinturones son traídos netamente desde el reinado de Tailandia y cada uno está evaluado en 780 dólares. Estas preseas son las que ganan los campeones en la Fai Coupe. La Fai Coupe es un circuito netamente de Muay Thai. No mezclamos absolutamente ningún otro deporte. Porque si el objetivo central es visualización, no necesito tener un kimboxista o un boxeador dentro de mi evento. Si fuera por lucro, como la mayoría de organizaciones lo hacen aquí, a veces llegan a tener 100 peleas entre kickboxing, entre boxeo, entre karate, y meten un montón de cosas. Pero yo les digo a ustedes, ustedes ven un ring y saben que están compitiendo o saben que están peleando. Puede ser boxeo, puede ser kickboxing, tal vez sea MMA, shot o japonés, también se pelea en un ring. Pero la gente que no realiza artes marciales no entiende ni idea de qué están peleando. Simplemente, ¿qué es lo que estarían viendo? Dos personas compitiendo o dos personas repartiéndose golpes. Para mí es unir la cultura con las artes marciales, con el deporte. Quisiera ver si ya me pueden ayudar con un cable auxiliar, algún presente de aquí para poner un poco de música que se enfoca a la cultura tailandesa y que ustedes vean un poco de a qué se asemeja lo que vamos a realizar. Alguien por ahí, alguien que tenga un vehículo y que nos pueda prestar un cable auxiliar. Que ponga música o que tenga un parlante con Bluetooth. ¿Sí fue nada? Ya, listo. Entonces, vamos a ponerle Bluetooth. Para que más o menos comprendan un poco de lo que nosotros realizamos. ¿A qué me baso con el tema cultural y deportivo? Antes de cualquier pelea de Muay Thai, se hace una danza ceremonial. Y eso es lo que diferencia a muchos deportes de combate del Muay Thai. Adicionalmente, de saber pelear, tienes que tener elegancia, ritmo, saber ciertas coreografías que necesitas. Y cada paso del baile que van a realizar los chicos es un movimiento de artes marciales que te sirve o para proteger, o para golpear, o para disuadir. ¿Sí? ¿Estamos listos? Déjenme dos segundos, chicos. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez ustedes han visto Muay Thai en vivo aquí en el Ecuador? No, sí, ¿alguien por ahí? Sí, te puedes poner de pie. Vaya lejos. ¿Dónde has visto tú Muay Thai? Yo estuve en Kamikaze cuando era pequeño. Fuiste a los torneos de Kamikaze. Entonces, tú los debes conocer a esos dos, ¿no? No. Uno le noqueó. Uno le noqueó. Bueno, les presento. Los dos chicos son integrantes de los doyos Kamikazes. Cada uno con diferente profesor, pero nacido en la misma escuela. El uno, Daniel Rubio, campeón de la Fight Club de 60 kilos, con más de 20 años de entrenamiento. De lado izquierdo de Daniel tenemos a John Plaza, un muchacho de 19 años que entrena desde que tiene 12. El campeón de los 57 kilos internacional del país. Con él... Con estos dos nos pegamos una gira por Colombia en una de las mejores ligas que tiene el Muay Thai latinoamericano, la Liga de Caquetá. Donde John hizo una pelea magnífica llevándole al piso a su contrincante, peleador en Tailandia, peleador en México, un múltiple campeón, lo tenía en el suelo más de 10 veces en todos los rounds. Fue una de las peleas más impresionantes que tuvo John allá, terminando como ganador innato de ese combate. Daniel Rubio tuvo una pelea de karchuek, que es una cosa adicional al Muay Thai, mucho antes del Muay Thai. ¿A qué se lleva el karchuek? El karchuek no se pelea con vendas ni con guantes, sino se pelea con una fibra de cáñamo. ¿Saben lo que es el cáñamo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Claro que eso que no van a saber de ley, saben que es el cáñamo. ¿Sí? Entonces, las fibras de cáñamo son cuerdas que miden cerca de 6 metros y solo te vendas con esa cuerda y peleas con eso. ¿Sí se acuerdan de la película de Van Damme, Keep Boxing? Tom Poe peleaba con eso y se ponían resina y vidrios. Claro que no se pusieron resina y vidrios, pero pelearon solo con las hojas. Fue el único latinoamericano que ha peleado a nivel internacional una pelea de karchuek. Entonces, ¿se dan cuenta en frente de qué monstruos están aquí? Normalmente aquí en el país, lo que ustedes conocerían es si hubiera traído un futbolista, fuera más fácil que lo reconozcan. Pero, obviamente, los deportes de combate son deportes no convencionales y por eso tenemos que meterle más furia y más cosas para llegar a estos puntos, haber llegado por un cinturín internacional a Argentina y haberlo traído. Con los dos muchachos y dos más, viajamos a Argentina a la Liga de Muay Thai Argentina, una de las ligas más importantes y más fuertes que tiene igual Latinoamérica, donde Daniel Rubio tuvo una pelea con la bestia Calvo. Un representante de Argentina con más de 200 peleas en toda Latinoamérica y en toda Europa. Y ahí el flaquito igual se metió una mega pisa con el señor, una pelea de cinco rounds de tres minutos. ¿Ustedes saben lo que es pelear cinco rounds? Más o menos. Yo cuando inicié, peleábamos como amateur dos rounds de dos minutos y terminaban con la lengua afuera todos los practicantes. Uno de los primeros méritos que yo pude tener y que me sentí orgulloso de haber cumplido es haberme pegado una pelea semiprofesional con cuatro rounds de tres minutos contra uno de los mejores representantes que tiene el país en la CMMA, Diego Murillo. Participé en un sudamericano en Cuenca, tuve que competir contra él y me pegué cuatro rounds. Cuando terminé no me interesaba si gané o perdí, simplemente me di cuenta que estaba entero y que estaba con aire para largo. Y di cuenta, qué hijo de madre, qué proceso tan largo que hice, pero me siento, me sentía glorioso. No por ganar, por haber cumplido cuatro rounds encima de un ring. Este es un mérito grande, más que la ganancia. ¿Por qué? Porque a mí el entrenamiento de haber aguantado esos cuatro rounds me costó más o menos ocho meses de entrenamiento por disfrutar 18 minutos de combate. ¿Les parece dable eso? Todo el mundo quisiera tener ocho meses de gloria y quisiera tener 18 minutos de entrenamiento. Lo fácil. Pero recuerda que lo fácil, fácil se va. Cuando te cuesta y luchas por ello, te va a durar para toda la vida. Gracias por esto, chicos. Déjenme pongo un poco la música y vamos a ver un poco de esto que es del Guaycru, ¿ya? Tenemos dos peleadores. Haz cuenta que tenemos una esquina roja y una esquina azul. En esta, el cuadrilátero que normalmente tú compites, vas a tener cuatro esquinas. El significado de esas cuatro esquinas son las cuatro verdades universales del budismo. Por eso, cada peleador, cada peleador, cuando hace su danza ceremonial, saluda a cada una de esas verdades universales dándole una plegaria o un rezo, lanzándole al aire toda su esperanza y su buena suerte en el combate. Los peleadores llevan en su cabeza una corona de iluminación llamada Moncón. Esta corona de iluminación viene y cada... viene de trayectoria de tu escuela y todos los representantes de tu escuela deben ponerse el Moncón antes de participar. y representa la sabiduría de todos los peleadores que ha tenido tu escuela pasada al peleador que va ese momento a subirse al ring. Cuando el profesor retira el Moncón, le da un soplo en su cabeza, dándole buena suerte y pasándole todo su conocimiento antes de la pelea. Hicieron tres círculos hacia el lado derecho antes de ponerse de rodillas para atraer las buenas energías antes del combate y cerraron las cuatro esquinas del ring para que no entre nada malo de la parte de afuera. En estos momentos están realizando un movimiento que se llama la Garuda. La Garuda se basa a un animal emblemático de Tailandia. como el águila o como el cóndor aquí en el Ecuador. Y su significado en este baile o en esta danza ceremonial se basa bastante al tema de que si quieres volar al sol extiende tus alas levanta tu cabeza y despega. Pero si no revuélcate como un gusano que eso es lo que te gustaría. Entonces este pequeño baile significa muchas cosas. Adicionalmente tiene un saludo al campamento y a las personas que influyen en tu entrenamiento. Les ven que tienen unos players o unas cintas amarradas en los brazos los dos. Esos players son recuerdos de los seres queridos de cada uno. Piden cuerdas las tejen y les entregan sus mamás, sus familiares, su profesor para que ellos tengan una buena energía y recuerden siempre a sus familiares o a las personas que les ayudaron dentro del entrenamiento. Lo que ven en sus cuellos se llaman pomalays. Los pomalays son instrumentos de buen argurio. Lo realiza en el White Crew para siempre absorber una buena energía. Y se dan cuenta tenemos un montón de cosas solo en el bailecito. Un aplauso para los chicos muchachos. Esto es la parte inicial que tú vas a ver antes de cualquier pelea de Muay Thai. Aquí en el Ecuador, en la Fai Kuk, en Tailandia y en algunos países. Sin este bailecito no hay Muay Thai. Eso es una de las cosas principales porque emerge bastante. Adicionalmente, ¿para qué les sirve a ellos realizar esta pequeña danza? Están estirando sus músculos, están precalentando. Ustedes saben que es precalentar, calentar y todo eso. Hacer movimientos articulares y demás cosas. Se veían que estaban haciendo ciertas cosas. Eso está ayudando a generar ya movimientos articulares antes de la pelea. Al ponerse en el piso, estirar sus piernas y demás, están generando ya alongaciones de su cuerpo. Y al pasar por todo el lugar están reconociendo la cancha para poder pelear. Eso quiere decir que yo voy viendo chuta que hay un hueco, no me voy a poner aquí, me voy a venir a pelear por acá y voy identificando todo eso. Entonces, adicionalmente, adicionalmente, a ver como la cultura tailandesa, ellos ya están viendo cómo está el ring, están estirados y están precalientes. en este momento voy a poner una canción que se basa al primer round al primer round de una pelea de Muay. Como les comentaba, los rounds de Muay Thai se basan al ritmo musical. Sin esa música no tendríamos un combate. Sí, vamos a hacer que se peguen un poco estos chicos. ¿Quieren ver cómo combaten Muay? Vamos a hacer una pequeña exhibición. En silencio, por favor, chicos. Va a ser una sola exhibición. Aquí le pones, vamos a ponerle solo rounds de un minuto. listos chicos, esquina roja, esquina azul, listos. Shock. Una de las armas más mortales y que más se practica en el Muay Thai son las tibias a la zona media. Teniendo en cuenta que el guerrero tailandés lo más fuerte que tiene es su resistencia corporal, pudiendo golpear, romper palos, tablas, y hasta doblar metales con su espinilla o su tibia como se la llama. Resistiendo en sus costillas, rodillazos, patadas frontales, en su rostro, codos y demás cosas. Los guerreros tailandeses son aclamados por esa resistencia corporal que tienen. Por eso es un entrenamiento de vaciado arduo. Full, interesante este tema del Muay, ¿no? Una de las diferencias y más abismales del Muay Thai es el clinch. Primer round, esquinas. Una de las primeras cosas es que sin clinch no hay Muay Thai. El clinch es cuando les vieron que se engancharon y empezaron a fluir las rodillas, ¿no es cierto? Ya, eso no lo van a ver ni en el kickboxing ni en el boxeo. Segundo round, shock. Eso. ¡Oye! Hay un sonido a los golpes fuertes. Quiero que ustedes festejen cuando vean un golpe fuerte, chicos. Vean que ingresa un golpe y festejen. A ver. ¡Oye! Eso. Recto. 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 ¡Recto. Esquinas. Una de las cosas principales aparte de los golpes, si les escuchaban hablar a los muchachos esos sonidos que hacen, el oe y demás cosas. En Tailandia normalmente cuando los asistentes están viendo el combate y un punto se marca eso quiere decir en la zona blanda entra una tibia, entra una rodilla los asistentes gritan ¡oy! y vas a escuchar siempre esa danza ceremonial, es como cuando yo meto un golpe ¡pum! ¡ay! te di, te di, te di te di, ¿ya? entonces más o menos ellos cuando ingresa un golpe generan ese ruido ¡oy! y demás cosas y eso hace que se vuelva cada vez más intenso, más intenso, más intenso, en este round quiero que ustedes nos ayuden con eso quiero que visualicen cada uno de esos golpes y que lo festejen ¿nos van a ayudar con eso? ¿cómo era el sonido el ruido? ¡oy! con fuerza siempre general ¡oy! tal cual, ¿sí? ¿estamos listos? ¡vamos! ¡ay! ¡oy! 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 ¡eso! ¡festeja! ¡oy! 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 ¡Listo! ¡Un aplauso, chicos! Espero que les haya gustado esta pequeña exhibición. Un aplauso para los dos muchachos. Gracias, chicos, por habernos recibido.